¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus simbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. ¡Gracias! 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 Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. ¡Gracias! 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 Ya ha recuperado. ¡Luis Montes! Una muy buena demostración de pases cortos Gran oportunidad Toma, chongo tu banana, qué golazo Les hicieron el primero Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla Está claro que al portero lo tapó su defensa Estaba enfrente de él Sin lugar a dudas tardó en reaccionar El gol, eso sí, no se lo quita nadie Se emulsiona en ventaja bien rápido Qué lindo espectáculo de pases No, no va a llegar esa bola Esto es una falta Pegó en la barrera Recibe el balón, cierras o descomunal Hasta ahora han manejado muy bien la forma en cómo han estado ofendiendo al rival Ángel Romero Cruz azul, no puede conservar la pelota Va hacia el extremo izquierdo Gran oportunidad que tiene Un pase fuerte hacia adelante Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista Este es un placer absoluto ¡Qué bien la paró! ¡Y la juega a la derecha! ¡Gran centro! Un despeje, digamos decente Luis Montes ¡Abre la juega completamente! Le gana como si estuviera hecho de hule Fue muy evidente esta falta ¡No te va a salvar! 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 ¡La mete por ahí! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Ahora busca meter el balón! ¡Luis Montes! ¡La juega hacia el extremo! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Impresionante la grada! ¡Se pone de pie con ese desborde! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Tira el centro! ¡Ya se ha jugado media hora! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Ángel Mena! ¡Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento! ¡No bueno la cabeza de este equipo parece un martillo! ¡Vuelve intentando! ¡Fue un buen intento de cabeza pero no lo suficiente! ¡Justo enfrente de la portería nefasto! ¡Milagros aumenta y llega! ¡Dispara! ¡Julio Dominguez! ¡Se escapa! Se apresura para alejar el balón Balón a la olla No pudo conseguirlo limpiamente y es foul Y va directo Rion el traveseño balón y se salvaron de milagro Y juegan hacia adelante Julio Domínguez Ángel Romero Esto se llama magia señores, que desborde Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Compitiendo en calidad y buen juego señores No creo que necesiten cambiar nada de la segunda mitad Deben creer en sí mismos Seguir con su plan de juego Y sobre todo intentar y pensar cómo le pueden dar vuelta a este resultado Una vez más a jugar Cruz Azul No necesita entrar en pánico todavía Sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento Si no anota temprano en el segundo tiempo Tendrá que arriesgar Busca un compañero Y la tiene y se abre un espacio La falta de opciones no fue el problema Sino la falta de calidad en su pase La recupera otra vez Elías Hernández Elías Hernández Luis Montes Elías Hernández Sigue es una buena oportunidad Fue faoleado y consigue el tiro libre Esa era la amarilla Pero el árbitro interpretó que la falta no merecía tarjeta Intenta despejar Atenz Oportunidad de gol Fue un buen esfuerzo Pero no bastó Por nada Estaríamos hablando de una grandísima notación Intenta filtrar Luis Montes Luis Montes Está buscando penetrar Ya se jugaron 60 minutos Luis Montes Va al flanco del adversario Meció el pie y se la robó como un niño Ángel Romero Jugaron un poco retrasados Elías Hernández Elías Hernández Le mete la pierna y de paso le muestra de qué está hecho Es una buena carrera por la derecha ¿A dónde llegarán? Se emplea a fondo en el costado Elías Hernández Elías Hernández La patea hacia adelante Luis Montes Aprovecha el espacio abierto Se pega la banda y llega la pelota hasta ahí Impactante cabezazo Y la pelota del club Para despejar Con esta cantidad de jugadores dentro del área Estaba clarísimo Que querían anotar sí o sí Últimos detalles Y está por ocurrir un cambio La recupera Intentó que pasara algo en esa jugada Y casi le sale Recibe el paso Morales Esta pelota fue muy despejada Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Despeje larguísimo del portero ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Tiene un largo trazo hacia adelante Busca su delantero Decide ir largo Sigue sin conseguir el despeje correcto Y ahí va una pelota larga Y ahí va una pelota larga Se la sacó el rival Me parece señor Martinoni Que los defensores se han relajado en demasía Lo dejaron escapar Y por poco los de Ikea ¡Qué gran pase largo! ¡Qué gran pase largo! ¡Aquí hay una posibilidad! Buen intento Un cambio doble de Ekea Un cambio doble de hecho Será interesante ver si estos cambios le dan otra cara al equipo No queda mucho tiempo La manejan largo Ahí está el peligro Y ahí es cual Abrazo Y va para adelante ¡Esta es la buena! ¡Ángel Romero! Va directo al arco Y la logró sacar Y la ganan de vuelta Ojo que esta puede ser la última Ángel Mena ¡Es todo! Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa A veces se ganan así los partidos de fútbol Lamentablemente Una cosa realmente asquerosa lo de hoy Fallaron unas que hasta mi abuelita Y es más La suya la subera metí ¡Es momento de despedirnos! Se ha terminado una jornada más